Ay, gracias, virgencita. Has sido re buena conmigo y con mi hermana. Ha sido muy especial todo lo que vivimos, ¿no creen? Sí, fue padre aprender que aunque somos diferentes, todos nos podemos ayudar. Sí, no importa si somos chicos, grandes, ricos o pobres. Ahora sabemos que tenemos buenos amigos en la ciudad. Estoy segura que ellas también nos recordarán. Dulce, estoy muy orgullosa de ti. A pesar de ser chiquita, nos ayudaste muchísimo. Lo hice porque te quiero mucho. Y ahora también quiero mucho a todos nuestros amigos. Ay, Dulce. Gracias, Dios, porque a pesar de que no puedo ver, me has ayudado para ser útil y traer de nuevo a Mariana a su casa. Cómo me gustaría seguir en el grupo. Y cantar con ellos en un gran escenario. Yo tengo que cantar mucho mejor que Mariana. Deberíamos de estar todos juntos. Como un solo grupo. Qué padre que cantáramos todos juntos. Sí, sería padrísimo. ¿Podremos hacerlo? Estoy segura de que algún día estaremos todos juntos. No te mules de ella. Pero por favor, ella no se ha casado, no tiene novio, déjenla en paz. Por eso no quiere aceptar. Hola.